Comenzando con información policíaca, nos vamos a ir con información desde el puerto de Tuxpan, donde pues liberaron un secuestrado en Barra de Galindo. En un operativo conjunto, fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno liberaron a una víctima de presunto secuestro y remitieron a siete personas ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia como los presuntos responsables para la responsabilidad que les resulte. A pesar del hermetismo generado en torno a estos hechos, se pudo conocer que la liberación ocurrió en el ejido Barra de Galindo, perteneciente a este municipio, esto en base a un reporte realizado de manera anónima a la Central de Emergencias 911. Trascendió que fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno se apersonaron al lugar y hallaron a la víctima de identidad reservada amarrada de pies y manos en la zona de Pino, sobre la orilla de la playa del ejido Barra de Galindo, y a los presuntos responsables estaban escondidos entre la maleza. Autoridades identificaron a los acusados. Les voy a mencionar sus iniciales. GSP, GLM, el tercero es CLMM, el cuarto SLB, el quinto LFSM, el sexto SLB y el séptimo NSS, quienes, tras ser asegurados por los uniformados, quedaron a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.